Bueno chicos, ha llegado el momento de instalar el cambio rápido de herramientas en el torno. Aparentemente es más grande, espero no tener un disgusto. El nuevo es más bajito que el original en cuanto a esa altura. Por lo tanto, si consigo que llegue abajo del todo, no tendré problemas. Vale, ya lo he montado y sí, llega hasta abajo. Así que en principio no me tengo que preocupar de que sea más grande. Este me suena que es el modelo 150. Vale, estoy agrietando el vídeo, no sé por qué he dicho 150, es el modelo M. Si me estoy equivocando ya aparecerá en la imagen. La corrección mide 72 el cuadrado. Vale, y ahora que veo la imagen creo que me he equivocado por lo del precio. Vale 150 pavos, pero es el modelo M. El mío 65. Bueno, pues para instalarlo, lo primero que he tenido que hacer es adaptar aquí abajo, ¿vale? Porque mirar este como es, tiene un interior de 16 milímetros y en el mío lo que tenemos es esto. Entonces yo quería hacerme un casquillo que entrase aquí a 16 bien ajustadito, ajustadito y también que fuera de este diámetro que es 29,87 si no recuerdo mal y entra en esto ajustadito. Lo quería así para que fuera concéntrico siempre y aunque yo rotase, pues siempre cuando volviese pues que estuviera centrado, ¿vale? Por eso mi torno trae aquí este cajeado, ¿vale? Entonces así conservamos no solo la altura sino también la posición. La posición así y así. Prefiero tenerla controlada. Entonces he fabricado, bueno, he puesto el torno a punto de una manera a fondo, ¿vale? Todo. Y creo que han sido las cuatro horas mejor invertidas. Le he quitado las holguras, el juego, bueno ya visteis el vídeo. Y gracias a eso, que por eso os estaba contando esto, gracias a eso con esta cuchilla que es para cortar aluminio tienen la peculiaridad de que están hiper afiladas, ¿vale? Muy, 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 muy afiladas. Pues gracias a eso es capaz de cortar el acero aunque solo lo roces, ¿vale? Aunque solo lo toques un poquito en la superficie ya está levantando viruta y ni flexa el torno ni nada. Con estas cuchillas sí que consigo unas precisiones muy bestias. Habrá que ver luego a la hora de hacer ajustes y tal, ¿no? Con tolerancias normalizadas para ajustes, qué tal va saliendo la cosa. Pero, buf, la sensación ha sido brutal. Entre eso y el torno perfectamente ajustadito y apretadito, increíble, ¿vale? Entonces he conseguido hacer el casquillo exactamente a la medida que quiero para meterlo aquí. Y vamos a por él y a ver si entra. Está en la nevera. Está en la nevera porque tiene una décima menos que este agujero. Quiero meterlo en frío y que luego se quede apretado. Vamos a hacerlo rapidito. Eso no, chavales, eso no. Ahí está. Cojo. Uy, se ha quedado pegado. Ostras. Hola, mira. Me llevo la nevera entera. Mira, 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 mira. Pero bueno, ¿para qué hacen mesas de vacío para agarrar piezas y pudiendo hacer un congelador? Madre. Oh, shit. Madre, esto parece que viene de serie. No me digas tú. Siento que no grabé este proceso, pero bueno, prefería estar concentrado a mi rollo con el torno que estaba así recién hecho. Vale, darme un segundo que me he dado cuenta de que necesito hacer otra pieza y ahora os cuento. Larali, larala. Eso es acero, chavales. Vale, esto tiene que ir aquí. Y un segundo que taladre por aquí. Ya tenemos algo parecido a esto, que tiene una forma un poco sospechosa. Pero en realidad es... Uy, perdón, perdón, perdón. Nos pongan nerviosos. En realidad es algo parecido a esto de aquí, pero más alto, porque el nuevo porta tiene esto de aquí más alto. Y luego además, al tener más altura, pues me he dado cuenta de que el espárrago no llega. Y vale, sí, podía haber cambiado el espárrago, desmontado todo esto, poniéndolo más largo y tal, pero prefiero que cada portaherramientas tenga todo completo, ¿vale? Lo único que voy a aprovechar de aquí va a ser esto. Porque si luego, por lo que sea, vuelvo a montar este para vender el torno o para cualquier cosa, pues entonces tendría que andar otra vez desmontando el charriot, poniendo otra vez el espárrago original. Y prefiero adaptar esta pieza que la original. La original, como veis, es plana y el espárrago sale, pero si monto esto aquí, el espárrago no sale y queda hacia adentro. Entonces, por eso he hecho esta pieza. Ahora me ha quedado la fresadora a hacerle aquí un pequeño plano, un taladro y un roscado para este bastago de aquí. Bueno, se lo voy a hacer así directamente, en el taladro vertical. Pues aquí está. Pequeño contratiempo, pero bueno, con buena pizza, bien se bien se no. Pues vamos a ver qué tal queda. Me tiro la mitad del día buscando cosas. Por eso soy tan obsesionado con el orden y más que debería de ser. Bueno, este ajuste ha quedado, fíjate que le he dado nada. O sea, me parece que 0,08 milímetros más de diámetro. Digo, bueno, para que contrarreste el posible desgaste que pueda tener ya. Porque el otro se me movía un pelín, un pelín y este no entra, macho. Pero bueno, a ver, sí entra, pero va duro, ¿vale? Así que ahora, cuando lo terminamos de instalar... ¡Oh, Dios! ¡Qué bonito, chavales! Vale, voy a meterlo. Y ahora llegamos con esta llavecita. Le damos ese apriete y en principio se queda siempre en el mismo lado. Ya veremos a ver la repetitibilidad de esto, chavales. Vamos a ponerlo tanto aquí como aquí. Me ha expedido enlace de mucha gente. Os lo dejo en la descripción. Tampoco tiene mucha pérdida, ¿no? En tecnomáquinas. Vamos a hacer unas pruebas de mecanizado a ver qué tal. Fijaros, antes de nada, qué cosa más curiosa. Me ha quedado esto alineado. Coña total. O sea, obviamente yo no sabía cuándo iba a empezar la rosca. Ni en qué momento iba a hacer el apriete, ¿no? Me estoy dando cuenta aquí de que aquí no hay contratuerca, ¿vale? Entonces, si sacas, metes... Esto se puede mover y se te puede ir la altura. Así que primer consejo, cuando cogéis esto, quitarle esto de aquí. Y meter una métrica 8, que yo creo que esto es métrica 8. Una tuerca. Y así, cuando calcéis la altura, la hacéis contratuerca, la apretáis... Y ya no se os mueve. ¿Alguien ha tenido problemas nunca con esto? Incluso, mira, al girar aquí, se gira. Porque rota. Tío. Bueno, mirad que nos choque ahí la tuerca, no parece. Luego miro, a ver, que nos roce ahí justo en el borde. Hay una manera de hacer esto. Va a quedarnos casi a la primera. Lo ponemos en el centro. Porque esto pivota sobre el centro. Con lo cual, al girar, no debería desplazarse. Y ahora, avanzamos hasta que se ponga a cero. ¿Vale? Ahí. Y ahora, nos vamos para acá. Y nada, ahora le damos unos golpecitos hasta que se vuelva a poner a cero. A ver, hay posibilidades de que no esté bien del todo. Pero de esta manera lo hacemos casi a la primera. Mirad, ¿veis? Estoy con una mano, evidentemente, y no puedo tampoco mucho más. Pero os imagináis, ahora sí, vamos a mecanizar algo. Sentir este momento de satisfacción conmigo. Fin. Cuchilla instalada. A su altura correcta. Mañana tendremos un vídeo con un trucazo para configurar todas las alturas de las herramientas. De una manera. Así que estar pendientes, mañana os lo cuento. Vamos a ver si esto es rígido o no es rígido o qué hace. Aquí tenemos a cero F114. Lo estoy cortando con una cuchilla que os dejo en la descripción. Voy a meterle 0,5 milímetros de pasada. Qué maravilla de cuchillas, os lo digo. Es que me parece muy crucial, porque el torno ni se entera, entonces no flexa y las precisiones que consigo son brutales. Y bueno, el acabado no os quiero ni contar. Vamos a hacer otra pasada de un milímetro. Esto va de maravilla, chicos. Pero de maravilla. Si alguien tiene curiosidad por los avances y eso. A ver, estoy con el torno a 736 revoluciones por minuto y el avance, lo digo, a 91 milímetros por minuto. Con eso no quiero decir que este sea el avance mejor o peor. Este es el que habéis visto en el vídeo y ya está. Por si alguien no sabe por dónde empezar y quiere aplicar uno que funciona, pues este, por ejemplo, funciona. Creo que desde aquí vais a tener un buen ángulo del acabado que va a dejar. Con el Match 3, como tengo diferente configuración de motores en el Z y en el X, tengo que andar al cambio otro rato el Fit Rate para mecanizar así en manual. Eso no va a pasar con el controlador MH1, que se configuran los motores por separado. Toma spoiler y spam, pero es que es cierto. Y ahora vamos a quitarle un milímetro en diámetro y desde este ángulo que se ve bastante mejor. Pues súper contento con este cambio de herramientas. Ahora se abre un nuevo mundo de posibilidades y un nuevo mundo de no perder el tiempo. Sobre todo eso último. Y muy rígido, por cierto, eso era cero. Y mañana, muy importante, ese truco que voy a poneros en el canal con cómo configurar las alturas de las herramientas. De manera muy rápida, sin tener que mecanizar una pieza para hacerlo. Así que si no conoces el truco, pues nada, mañana te lo cuento y todo eso. Y nos vemos otro día, chavales. Me quedo aquí haciendo un montón de cosas. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!